La Fiscalía General de la Nación en Arauca judicializó un hombre señalado de abusar sexualmente de su sobrina de 14 años de edad en el municipio de Tama. De acuerdo con las indagaciones y la denuncia de la madre de la menor, el hecho ocurrió el 30 de octubre del 2023, cuando el indiciado le pidió a la víctima que lo acompañara a su casa para recoger una ropa. Una vez en la vivienda, el hombre habría accedido sexualmente a la menor. Asimismo, se evidenció que el abuso se habría presentado en dos ocasiones más, tras las amenazas del procesado de que si contaba lo sucedido, ninguna persona le iba a creer. Por estos hechos, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de acceso carnal violento agravado, los cuales no aceptó y por determinación del juez se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía Narauca continúa hablando con resultados.